Tema, Responsabilidad por la Función Pública, Decreto Supremo 23.318-A. Soy el licenciado Adolfo Gonzalo Sosa Zuruco, de la Facultad de Ciencia Integrado del Gran Chaco, dependiente de la Universidad Autónoma Juan Misael Zarecho. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la Responsabilidad por la Función Pública, el Decreto Supremo 23.318-A. Base legal, en la cual se apoya el presente tema, la Constitución Política del Estado, la Ley 11.78, el Decreto Supremo 23.318-A, el Decreto Supremo 26.237, que modifica el Decreto Supremo 23.318-A, el Decreto Supremo 26.319, Reglamento de Recursos Revocatorios y Jerárquicos para la Carrera Administrativa, el Decreto Supremo 23.215, Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contrega General del Estado, Decreto Supremo 28.003, Reglamento para procesar autoridades superiores, abogados y auditores, Ley número 004, la Ley Anticorrupción, la Ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz, la Ley del Procedimiento Coactivo Fiscal, la Ley 20.27 del Estatuto de la Función Pública, y otras sentencias constitucionales y jurisprudencia relacionadas con la responsabilidad por la función pública. Por ejemplo, aquí tenemos, para establecer indicios de responsabilidad por la función pública en relación con el Estado, con sus servidores públicos, se deben tomar en cuenta también las establecidas en el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código Civil, Código de Procedimiento Civil, y normas de auditoría gubernamental, que se aplican de manera complementaria a lo señalado anteriormente, además de otra normativa que sea aplicable al trabajo que se esté realizando de determinación de responsabilidad por la función pública. Responsabilidad por la función pública. La responsabilidad por la función pública es la obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de todo servidor público de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia y licitud. Cuando hablamos de licitud, estamos hablando que es igual a lo que es la legalidad, más la ética, más la transparencia. Más adelante veremos cada uno de esos. Se termina tomando en cuenta los resultados de las acciones u omisiones realizadas por los servidores o ex servidores públicos. Acción u omisión Acción es el efecto o resultado de hacer facultad de realizar una cosa facultad legal de ejercitar una potestad omisión atención de hacer lo que señalan las obligaciones estipuladas en las normas y en criterios establecidos para el desempeño de la función pública Cuando hablamos de una acción algo que tenía es una facultad que tenía de ejercitar una potestad de realizar algo por ejemplo vamos a poner el ejemplo tenía que tener la potestad de verificar por ejemplo el documento base de contratación que tenga todas las especificaciones técnicas de un equipo X por ejemplo recién pero no realiza esa acción que tenía que realizar y la omisión que cuando se esté haciendo la contratación de ese cuando ya se hace la contratación de la la calificación de las propuestas este omite omite por ejemplo este omite este observar la falta de tales 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 especificaciones que son claves para el adecuado funcionamiento del equipo por ejemplo a quienes se denomina servidora o servidores públicos la condición política del estado del artículo 233 de la condición política del estado dice son servidores y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas el artículo el artículo 28 de la ley 1178 establece en su inciso c dignatario funcionario y toda persona individual que independientemente de su jerarquía y calidad preste servicios en relación de dependencia y garantía sometida al ámbito de la aplicación de la presente ley bien cuando hablamos del tema de los tipos de servidores públicos ahora vamos a ver a quienes se denomina servidores públicos tenemos de acuerdo a lo que establece el inciso c del artículo 28 de la ley 1178 establece el término servidor público que se utiliza en la presente ley se refiere a los dignatarios funcionarios y a toda persona que preste servicio en relación de dependencia con autoridades estatales cualquiera sea su fuente de renumeración y que establece respecto al artículo 4 de la ley 2027 servidor público es aquella persona individual que independientemente de su jerarquía y calidad presta servicio en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de la aplicación de la presente ley en tanto en este sentido el artículo 5 de la ley concordante con el artículo 12 del reglamento de desarrollo parcial de la ley 2027 del estatuto de la función del público que ha sido aprobado por el decreto supremo 25749 establece justamente estos 5 clases o tipos de servidores y servidoras públicos los electos los designados los de libre nombramiento de carrera y los interinos bien quienes son los funcionarios electos son personas cuya función pública se origina en el proceso eleccionario previsto en la constitución política del estado por ejemplo aquí tenemos el presidente vicepresidente senadores diputados a los que hace poco hemos pasado las elecciones de los que son gobernadores alcaldes asambleísticos regionales departamentales concejales designados son aquellas personas cuya función pública emerge de un nombramiento a cargo público conforme a la constitución política del estado disposición legal a los sistemas de organización administrativa aplicable aquí hablamos por ejemplo el defensor de pueblos que es designado ¿no es cierto? ahora ¿quiénes son los de libre nombramiento? son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados estos de libre nombramiento son aquellos que van a apoyar directamente a los electos o a los designados porque son justamente para temas de asesoramiento técnico son personas administrativas de confianza que tienen justamente estos dos primeros tipos o clases de servidores públicos de carrera son aquellas que fueron parte de la administración pública cuya incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la carrera administrativa que se establecen en el presente estatuto funcionarios interinos por ejemplo funcionarios de carrera ¿cuáles serían un funcionario de carrera? funcionarios de carrera serían por ejemplo los que trabajan en la aduana nacional de Bolivia existen funcionarios de carrera que existen están por más de 20 años de servicio están prestando que han entrado por concurso de mérito y están en la carrera administrativa por último tenemos los interinos son aquellos que de manera provisional y por un plazo máximo de 90 días ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera conforme al presente estatuto y disposiciones reglamentarias bien ahora veremos los deberes de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones dice que todo servidor público debe desempeñar sus funciones con eficacia con eficiencia con economía con transparencia y con licitud ¿a qué se refiere el término eficacia? logro de objetivos programados versus objetivos logrados capacidad de lograr un objetivo esperado la economía logro de resultados minimizando el costo unitario de los productos o insumos utilizados la eficiencia logro de objetivos utilizando la menor cantidad de recursos transparencia se refiere al deber de los poderes públicos de exponer y someter al análisis de la ciudadanía la información relativa a su gestión al manejo de los recursos que las sociales confían y a los criterios que sustenten sus decisiones y a la conducta de sus funcionarios en el desarrollo de sus funciones licitud por último tenemos es un hecho o acto jurídico cuando se considera acorde a la ley vigente y que a su vez se considera moralmente y éticamente un acto justo ejemplo realizar una licitación pública apegado a la normativa en actual vigencia ante quienes responden los servidores públicos todos ante sus superiores jerárquicos hasta el máximo ejecutivo los máximos ejecutivos ante los titulares de los que ejerce intuición hasta la cabeza del sector los titulares de esta ante el poder legislativo consejos municipales o máximas representaciones universitarias y todos ante la sociedad fíjese el hecho de trabajar para cualquier cargo que sea que trabaje para el estado son servidores públicos y entonces aparte de que todos responden ante sus superiores jerárquicos pero por último todos responden ante la sociedad presunción de licitud se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo servidor público mientras no se demuestre lo contrario que es lo que establece el artículo 116 de la concesión política del estado se garantiza la presunción de inocencia y el parágrafo 106 la concesión política del estado el parágrafo primero dice durante el proceso en caso de duda regirá la más favorable para el imputado o procesado el parágrafo 2 del artículo 116 dice cualquier sanción debe fundamentarse en ley anterior al hecho punible ¿cómo se termina la responsabilidad por la función pública? se termina tomando en cuenta los resultados de las acciones u omisiones de los servidores públicos o ex servidores públicos tipos de responsabilidad por la función pública tenemos cuatro tipos de responsabilidad que establece la ley 1178 de administración y control gubernamental la responsabilidad administrativa la responsabilidad ejecutiva la responsabilidad civil y la responsabilidad penal responsabilidad administrativa la responsabilidad administrativa cuál es su naturaleza es la acción o omisión que contraviene el ordenamiento jurídico y la administrativo y normas que regulan la conducta funcionaria quiénes son sujetos hemos dicho son los servidores públicos o ex servidores públicos cómo se termina por un proceso interno que se inicia por denuncia por de oficio o por informe de auditoría interna o externa por debidamente aprobado la sanción es la multa la suspensión o la destitución cuando prescribe a los dos años de cometida la contravención se interrumpe con el inicio del proceso administrativo característica de la responsabilidad administrativa es de índole estrictamente disciplinaria sin este perjuicio de la responsabilidad civil penal que diera lugar origen de la responsabilidad administrativa cuando la acción o omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta del servidor público responsabilidad administrativa la responsabilidad la responsabilidad administrativa es el conjunto de orden es la contravención al ordenamiento jurídico administrativo y segundo a las normas que regulan la conducta funcionaria bien cuando hablamos del ordenamiento jurídico administrativo tenemos que recordar que el parágrafo primero del artículo 14 de la responsabilidad del reglamento responsable por la función pública modificado por el decreto supremo 26 237 establece que el ordenamiento jurídico administrativo se encuentra constituido por disposiciones legales atinente a la administración pública y vigente en el país al momento en que se realizó el acto o omisión eso justamente son la forma que lo modificó el al artículo 14 del reglamento de la responsabilidad por la función pública en el parágrafo primero por el decreto supremo 26 237 bien que más se da por las omisiones a las normas que regulan la conducta funcionaria cuando hablamos de las normas que regulan la conducta funcionaria en su inciso a y b el parágrafo segundo que es el artículo 4 del reglamento de la responsabilidad por la función pública modificado por el decreto supremo 26 237 establece que son las generales las que establecidas en el estatuto del funcionario público y otras leyes las que dicte el órgano rector competente y las entidades cabeza del sector las normas específicamente aplicables para el ejercicio de las profesiones en el sector público los códigos de ética a los que se refiere el artículo 13 del estatuto del funcionario público así como los códigos o reglamentos de ética profesional que no contradigan lo anteriormente denunciado y las específicas o las específicas por cada entidad que en ningún caso deberán contravenir a las anteriores es decir aquí los reglamentos específicos los manuelos de la función funcione manual de proceso administrativo operativo reglamentos internos y toda aquella que son específicas dentro de la de la organización excepciones aquí tenemos los que tienen su propio procedimiento para la determinación de responsabilidad administrativa son los gobiernos municipales las universidades públicas el imaginario público servicio de salud pública escalafón judicial del poder judicial carrera fiscal del ministerio público fuerzas armadas y policía nacional servicio exterior y el escalafón diplomático el proceso administrativo el proceso administrativo interno se inicia por denuncia de oficio o en base a un dictamen de auditoría especial está compuesto por una fase sumarial y una fase de impugnación que es el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico indicios de responsabilidad civil o penal si durante la tramitación del proceso administrativo la autoridad encargada de su trámite admitiese indicios de responsabilidad civil o penal remitiera copia o testimonio de todo lo actuado a la unidad legal pertinente para que este mediante el máximo ejecutivo solicite al juez que corresponda las medidas precautorias y preparatorias la demanda o denuncia de los hechos hasta el ministerio público a ver cuando se realiza una una responsabilidad una responsabilidad administrativa o sea lo que dice el artículo 29 de la ley 178 eso no está diciendo ah no solamente administrativo no es así puede ser sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que diera lugar cuando se está haciendo el proceso así mismo no se olviden ustedes cuando la responsabilidad la responsabilidad administrativa dice no prescribe a los dos años o se interrumpe cuando se inicia el proceso pero cuando ustedes por ejemplo cualquiera no se olviden de parte no es de o no no se no prescriba como dice ya dos años y prescriba directamente no la persona que esté que esté digamos correspondiente administrativa y se lo y se lo y se lo notifique tiene que invocar la necesariamente cuando pasaron los dos años invocar necesariamente la prescripción no es que de oficio el que el sumariante lo va lo va lo haya prescrito no tiene que invocar eso el 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 encauzado en este caso responsabilidad ejecutiva gestión deficiente o negligente o por incumplimiento del artículo primero inciso C 27 D E y F de la ley 1178 y otras causas más adelante lo vamos a ver lo vamos a ver ese uno por uno los sujetos es la máxima autoridad o dirección colegiada o ambos ex autoridades la determinación por dictamen del control general la sanción es la suspensión o la destitución prescribe a los dos años de concluida la gestión ¿cuál es el origen de la responsabilidad ejecutiva? cuando la gestión ha sido deficiente o negligente así como por incumplimiento de los mandatos expresamente señalados por ley por ejemplo no repitir copia a la contraria general de la república hasta el quinto día de haber sido perfeccionados los mismos los contratos o no este o no este o no este o no este a la unidad de auditoría a la unidad de auditoría interna el no respeto por ejemplo a la unidad de auditoría interna por decirle algunos ejemplos finalidad del dictamen de responsabilidad ejecutiva fortalecer la capacidad gerencial del nivel superior encargado de la ejecución de las estrategias políticas planes programas de gobierno promover la transparencia y lograr que el personal jerárquico responda por los resultados obtenidos ante la sociedad cuáles tres meses de concluido el periodo fiscal responder a la contraria general del estado por el respeto a la independencia de la unidad auditoría interna lo que también le puse como ejemplo hace un momento cuando una gestión es deficiente o negligente cuando no se resulta una continua evolución y mejora de los sistemas cuando la gestión no es transparente cuando las estrategias políticas planes y programas no han sido ajustados oportunamente conforme a los resultados o no son concordantes con los lineamientos establecidos por la cabeza del sector cuando no se han logrado resultados en términos de eficacia eficiencia economía lo que ya le explicase en momento los indicadores de eficacia de eficiencia de economía o se conoce los resultados en términos de eficacia el logro de resultados eficiencia el logro de los resultados utilizando la menor cantidad de recursos y la economía el logro de los resultados minimizando el costo unitario de los recursos empleados sujetos de la responsabilidad ejecutiva máximo ejecutivo dirección colegiada si lo hubiera o ambos sanción suspensión o destitución sin perjuicio a la responsabilidad civil o penal que hubiera el lugar la responsabilidad ejecutiva la prescripción a los dos años de concluida la gestión de la máxima autoridad ejecutiva determinación a través del dictamen emitido por el controlor general del estado las características de la responsabilidad ejecutiva son opinión técnica jurídica emitida por el controlor general del estado por ejemplo el dictamen de responsabilidad ejecutiva el único que lo dicta el que da la opinión técnica jurídica emite el controlor general del estado recomienda la suspensión o destitución de la máxima autoridad ejecutiva y si fuera el caso de la dirección colegiada no procede ningún recurso legal impugnatorio notificación con dictamen de responsabilidad ejecutiva emitido el dictamen por parte del control general del estado se notificará con una copia de este al involucrado y a la dirección colegiada si no estuviera involucrada o valentía civil la responsabilidad civil cuya notariel es de acción u omisión que causa daño al estado valable en dinero quienes son los sujetos son los servidores públicos ex servidores públicos o personas naturales o jurídicas determinación por juez competente sanciones resarcimiento del daño económico prescripción a los 10 años de la acción o desde la última acción procesal la condición política del estado establece el artículo 324 que ya no prescriben característica de la responsabilidad penal se caracteriza porque es de orden estrictamente patrimonial y reparadora del daño causado al estado causa acción o omisión del servidor público o personas naturales jurídicas privadas que causen daño valuable en dinero sujetos de responsabilidad civil servidores públicos y ex servidores públicos personas naturales jurídicas privadas sanción resarcimiento o reparación del daño o prescripción de la responsabilidad civil 10 años computables a partir de la acción u omisión que ha causado daño económico o desde la última actuación judicial cabe señalar que de acuerdo a lo que establece la nueva condición política del estado del artículo 324 de la condición política del estado las deudas con lo que causa daño económico a los estados ya no la responsabilidad civil ya no prescribe que que es el artículo el artículo 39 de la ley de la ley 004 de la de la marcelo quiroza santa cruz modifique el artículo sexto del artículo 1502 del código civil de la siguiente manera artículo 1502 excepciones la prescripción no corre en cuanto a las deudas por daños económicos causados al estado también es importante es importante señalar que lo que el artículo 40 de la ley 1178 ya no es aplicable por tanto podemos decir que la responsabilidad civil ya no prescribe quien lo determina el juez competente con resultado de la aplicación de la conexión coactiva fiscal o civil ordinaria preceptos para la determinación de la responsabilidad civil es civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el uso indebido de bienes servicios o recursos del estado incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales jurídicas que no siendo servidores públicos se beneficien indebidamente con recursos públicos o causen daño al patrimonio del estado cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o hecho que hubiese causado daño económico al estado serán solidariamente responsables por ejemplo hay gente que dice yo soy privado entonces no me llega la responsabilidad civil no señores la responsabilidad civil le llega por aquellos que contratan que hacen construyen una obra y la construyen mal y así que a los dos años se está cayendo una obra y se dan cuenta que no ha cumplido con todo lo que está haciendo el documento base de contratación por ejemplo es responsable a aquella persona que agarre ese contrato para que de un equipo equis que tenga siguientes características y resulta que el equipo al momento tendría que durar cinco años y a los dos años se reviente ese equipo por ejemplo también es corresponsable porque está causando daño económico al estado por haber dado un equipo defectuoso en la cual el estado ha erogado dinero procedimiento de aclaración previo al dictamen el informe de auditoría se pone a conocimiento del involucrado o involucrado para que pueda presentar sus aclaraciones y descargos tomando en cuenta las aclaraciones y descargos se emite un informe complementario que podrá ratificar o dejar sin efecto el informe preliminar el informe de auditoría cuando ya está cuando se lo emite cuando alguna vez se pone a conocimiento del involucrado tiene diez días a partir de su notificación para poder realizar sus aclaraciones y descargos correspondientes notificación del dictamen de responsabilidad civil emitido el dictamen se notifica con una copia a este y a los presuntos responsables y otra copia a la MAE de la entidad para que requiere el pago en diez días o inicie la acción legal en veinte días características del dictamen de responsabilidad civil tiene una opinión técnica jurídica tiene valor de prueba preconstituida contiene una relación de los hechos actos u omisiones que supuestamente causaran daño económico al estado contiene la fundamentación legal de la de la acción de las omisiones que ha contravenido el servidor público o las personas naturales cuantificación del posible daño económico identifica el presunto o presunto responsable ¿cuál es la finalidad del dictamen de responsabilidad civil? la finalidad del dictamen de responsabilidad civil es que la entidad requiera al responsable o responsable fuera el caso el pago del presunto daño la entidad inicia la acción legal que corresponda contra él o los responsables en el plazo señalado por ley que la contraria general del estado expresa divergencia en cuanto al monto sujeto u otro aspecto cuando se hace cuando en esto los dictamen de responsabilidad de responsabilidad civil se hace un informe preliminar este está sujeto a un proceso de aclaración habíamos dicho que tiene 10 días para poder hacer sus aclaraciones o descargos el involucrado o los presentes involucrados y si existe otro y si existe alguno otro indicio más que se pueda sobre el mismo caso se emite un informe ampliatorio sobre otras personas o sobre las mismas personas pero ya ampliándole el monto modificando el monto una vez que se echa el informe ampliatorio se hace exactamente lo mismo si el nuevo involucrado se le da 10 días también de la notificación luego se emite el informe complementario producto de ese proceso de ese procedimiento de aclaración el sustento de los indicios de la responsabilidad civil para vía coactiva fiscal esta es una suma líquida exigible en la aplicación del artículo 77 de la ley del sistema de control fiscal que establece y se prueba preconstituida para la jurisdicción coactiva fiscal informes de auditoría de la contraria general del estado informes de auditoría de las entidades dictamen de responsabilidad civil todos estos ya directamente son como ya la base en la cual se sustenta para ejecutar el proceso coactivo fiscal como una prueba preconstituida de estos informes la jurisdicción coactiva fiscal es una instancia judicial creada por la ley número 1178 para el juzgamiento de los indicios de responsabilidad civil emergente de los daños económicos con el estado y la recuperación de fondos públicos como para que tengamos una idea como se sustancia un proceso coactivo fiscal se inicia con la demanda se dirige al juez administrativo coactivo fiscal o tributario nota de cargo constituye un requerimiento de pago notificación se notifica o activados con la demanda excepciones pago falta de personería cosa juzgada compensación falta de jurisdicción en el plazo de 5 días o sea cuando digamos si a alguien se le ha hecho una responsabilidad civil por un daño económico de 100.000 bolivianos digamos es percepción debida de sueldo y salario y realiza y paga cuando se lo notifica con el inicio del proceso coactivo fiscal realiza el pago de los 100.000 bolivianos listo entonces ya ya se para y todo el proceso coactivo fiscal se cierra periodo de prueba 20 días prorrogables a 30 días para la presentación de descargos sentencia previa emisión del informe técnico y dictamen fiscal se dicta sentencia manteniendo el cargo inicial dejándolo sin efecto o reduciéndolo proceso coactivo fiscal pliego de cargo una vez emitida la sentencia se gira el pliego de cargo que es una combinatoria de pago en 5 días apelación se plantea en un plazo de 5 días ante la autoridad que emitió sentencia auto de vista la sala social y administrativa de la corte superior se pronunciará confirmando revocando modificando o anulando la sentencia recurso de nulidad o casación contra el auto de vista se dirige ante el tribunal que emitió la resolución 8 días auto supremo la corte suprema de justicia puede casar o anular la resolución impugnada ¿qué significa esto? que la corte suprema puede cuando dice puede el recurso dice de casación o sea o ratifica o anula la resolución que se impugna no hay más recursos de la corte suprema de justicia es la última instancia en la que es la última instancia a la que se puede recurrir sus fallos son inapelables no hay aquí más apelar requerimientos de destitución si la máxima autor ejecutiva de la entidad damnificada de la entidad que ejerce institución o la dirección colegiada no iniciaran o no prosiguieran las acciones legales hasta la conclusión el controlador general del estado o quien represente la autoridad general del estado en cada departamento requerirá a quien corresponda la destitución del ejecutivo y el asesor legal principal resarcimiento del daño el resarcimiento del daño antes o después de la ejecutoria del pago de cargo o sentencia no libera ni excluye al servidor o ex servidor público de la responsabilidad administrativa ejecutiva o penal si lo hubiere o sea el hecho de que pague y ya está exento pero no está exento de la responsabilidad administrativa de la ejecutiva o penal si hubiera si hubiera o dar el lugar al respecto responsabilidad penal la responsabilidad penal su naturaleza es acción o omisión tipificada como delito en el código penal sujeto servidor público ex servidor público particulares quien determina un juez competente la sanción pena y sanciones previstas en el código penal prescripción de acuerdo a los términos del código penal y lo previsto en la condición política del estado particulares se da por participación encubrimiento omisión de denuncia y complicidad por eso están aquí los particulares características se caracteriza porque es de orden estrictamente sancionador y de índole reparadora del daño causado al estado causa acción o omisión del servidor público o de los particulares que se encuentra tipificada como delito en el código penal delito acto o omisión típicamente antijurídico culpable imputable a una persona y sometido a una sanción penal ejecutado con intención de dañar los derechos e intereses públicos o privados cuando hablamos de delito podemos ver lo que establece el código en el tema de los artículos 142 a 157 el código penal que establece los siguientes delitos el peculado peculado culposo el tema de la malversación o hecho pasivo propio uso indebido de influencia facilitación del contrabando en razón del cargo beneficio en razón del cargo omisión de declaración de bienes y renta negociaciones incompatibles con ejercicios de las funciones públicas concusión exacciones resoluciones contrarias a la función política de las leyes incumplimiento de deberes denegación de auxilio abandono del cargo nombramientos ilegales contratos lesivos al estado conducta antieconómica infidencia económica y contribuciones y ventajas ilegítimas de servidoras o servidores públicos los delitos de este citado fueron sistematizados y considerados como delitos de corrupción en el artículo 24 de la ley 004 la ley marcelo quiero santa cruz sujeto de la responsabilidad penal los servidores públicos y ex servidores públicos o particulares que tengan relación contractual con el estado sanciones las contempladas para cada delito en el código penal lo que establece por ejemplo el código de procedimiento penal dice establece en 8 años para los delitos que tengan señalado una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de 6 años o más de 6 años de 5 años para los que tengan señalados penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de 6 años o mayor de 2 años en 3 años para los demás delitos sancionados con pruebas privativas de libertad en 2 años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad aquí el artículo 29 bis del código de procedimiento penal incluido en las modificaciones señaladas en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz establece que de conformidad con el artículo 112 de la condición política del estado los delitos cometidos por servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten el régimen de inmunidad en los plazos previstos lo que acabamos de explicar en el artículo 29 del código procedimiento penal en función de los delitos cometidos y las penas previstas el cómputo se inicia desde la medianoche en que se cometió el delito o en que cesó la consumación determinación 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 por el juez competente en materia penal como resultado del proceso penal obligación de exhibir y entregar información todo servidor o ex servidor público de las entidades del estado y personas privadas con relaciones contractuales con el estado cuyas cuentas y contratos estén sujetos al control posterior están obligados a exhibir la documentación o información necesaria para el examen y facilitar las copias requeridas exención de responsabilidad por función pública esto está establecido en el artículo 33 de la ley 1178 de administración y control gubernamental exención de responsabilidad cuando se pruebe que la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y el resguardo de los bienes de la entidad considerando situaciones de fuerza mayor que originaron la decisión o incidieron en el resultado final de la operación procede únicamente en casos de la responsabilidad administrativa responsabilidad ejecutiva y responsabilidad civil a ver cuando hablamos del tema de la exención de responsabilidades lo que está establecido en el artículo 33 de la ley 1178 a ver este se refiere básicamente a que a que vamos a poner como ejemplo que en una ciudad que de una empresa de agua que de una empresa de agua que sea pública se quede sin cloro y para ver si todo el proceso o todo el proceso normal que se requiere de acuerdo a la normativa vigente se requiere por lo menos un mes mes y medio para hacer todo el proceso de licitación y hasta la adjudicación y la entrega del cloro no es cierto entonces se lo compra directamente se hace la compra directamente para que para que la población no quede el agua no quede sin cloro y se abastezca normalmente a la población entonces hay que hay que tomar hay que decir que se ha comprobado de acuerdo a lo que establece el artículo 33 de la ley 1178 que se ha hecho se ha hecho procurando que no exista por causa de fuerza mayor que se hizo que es el momento que se tomó la decisión por eso lo que dice establece que para sustentar la exención de responsabilidad el servidor lo servió el público en forma previa paralela inmediatamente después de toda la decisión debe presentar a su superior jerárquico a los máximos ejecutivos de la entidad y a la autoridad de la entidad que ejerce institución un informe en el cual es debidamente fundamentado este debe referirse a la decisión que fue adoptada procurando en finalidades específicas como ser mayor beneficio o resguardo a los bienes de la entidad considerando los riesgos propios de la operación la solución o alternativa que a su juicio ofrece más posibilidades de resultados positivos netos bajo las circunstancias imperantes y razonablemente previsibles neutralizar los efectos de situaciones de fuerza mayor dentro de lo razonablemente posible la evaluación de estos principios de prueba será independientemente a los resultados obtenidos principios de prueba para sanción de responsabilidad lo que acabo de explicar en ese momento que el servidor público previa concurrente e inmediatamente tomada la decisión debe presentar el informe a su superior jerárquico para que ese informe debe estar en forma escrita sustentando su decisión para que este sirva como principio de prueba para fines de control posterior para ver si lo que lo que él establece para haber tomado esa decisión está pegado a lo que establece la ley 1178 en su artículo 33 o no para poder realizar un control por parte posterior por parte de auditoría interna o por la contraria general del estado o por los organismos que ejerce en tuición responsabilidades de los servidores de los profesionales y servidores públicos responsabilidades del auditor responsabilidades del abogado responsabilidades de los profesionales y servidores públicos los profesionales y demás servidores públicos son responsables por los informes y documentos que suscriban no se olviden que ustedes de hecho yo no soy el jefe mi jefe es el que tiene la palabra no es así si ustedes son los responsables de poner el tema de las cotizaciones por ejemplo y resulta que agarra y modifica una cotización y le y pone a la segunda que a la segunda le adjudica usted dice no porque porque mi jefe me ha dicho y son ustedes los que ponen la fianza que ustedes son responsables por eso y si ustedes agarran le dicen hacen bien su cuadro de comparativo un ejemplo y el jefe le dice no yo quiero que gane el segundo ponme el segundo que adjudique el segundo ustedes tienen que decir ah no como el jefe no tiene que hacer que su jefe le diga por escrito eso y usted por escrito le contesta que de acuerdo al cuadro de comunicación la empresa x es la que mejor propuesta tiene ya si el otro ya le obliga usted muy bien de acuerdo a la nota tanto en la que usted remite que se adjudica tanto se adjudica tanto entonces que están haciendo con eso ustedes están liberando de la razón porque le están haciendo notar que no está de acuerdo lo que está diciendo pero si le está obligando y en esa parte o al momento que tenga un problema usted presenta en eso que ha sido obligado a hacer no se olvide no sea todo lo que todos los que firmen ustedes como profesor y demás servidores públicos son responsables por la firma porque no es poner la firma sin ver dónde están firmando responsabilidad del auditor no excusarse en caso de incompatibilidad o conflicto de interés manifiesto no informar oportunamente por escrito al superior jerárquico sobre una posible incompatibilidad o conflicto de interés no manifestar con claridad y en forma completa en los informes de auditoría los posibles irregularidades que detecte u omitir cualquier información que pueda favorecer a los involucrados no manifestar con el informe anual a que se refiere el inciso E del artículo 27 de la ley 1178 su opinión sobre la confiabilidad de los registros y las desviaciones de importancia de las cifras contables de los estados financieros no rectificar o no ser rectificable el incumplimiento a las normas de historia gubernamental a la NAC que de virtud un trabajo específico las causales señaladas darán lugar un proceso administrativo interno sin perjuicio a la responsabilidad civil o penal que diera lugar entonces por ejemplo aquí el auditor va a hacer una idea a sabienda que tiene conflicto de interés por ejemplo él tiene un hermano trabajando en esa empresa o por ejemplo él tiene algunas acciones donde está o por ejemplo si él tiene en el tema de cuando estás emitiendo el informe todos los hallazgos que encuentras 10 hallazgos solamente lo plasman en su informe solamente 5 hallazgos no todo completo ¿me entiendes? por ejemplo esas son una de las responsabilidades que tiene el auditorio la responsabilidad del abogado no excusarse de la emisión de un informe legal o de patrocinar una causa en caso de incompatibilidad o conflicto de interés manifiesto no informar oportunamente por escrito al superior jerárquico sobre una posible incompatibilidad o conflicto de interés no solicitar oportunamente al juez competente las medidas precautorias o preparatorias de demanda que correspondan o no formular la denuncia respectiva ante el ministerio público en caso de coincidencia no manifestar con claridad y en forma completa en los informes legales en las posibles irregularidades que detecten o omitir cualquier información que pueda favorecer a los involucrados no informar previamente por escrito ante el máximo ejecutivo de la entidad la inconveniencia de interponer un recurso que podría corresponder presentar recursos en forma extemporánea y con defectos formales insubsanables las causales señaladas darán lugar al proceso administrativo interno sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que diera lugar este es casi lo mismo que en lo que el tipo del auditor o sea tener conflicto de interés o sea el hecho de no denunciar oportunamente el de no seguir todos los hasta el último recurso que hubiera lugar este para y también de la conveniencia o no de interponer un recurso si corresponde o no el presentar recurso en forma extemporánea con defectos formales insubsanables bien con todo eso habíamos terminado en primer lugar agradecerle muchas gracias por su tiempo le dejo un mensaje integridad es hacer lo correcto aunque nadie esté mirando o sea integridad como el mismo nombre lo indica tenemos que nosotros en todas las cosas que hagamos tenemos que ser íntegro cuando trabajemos en la administración pública tratemos de ser un ejemplo para un ejemplo para las generaciones futuras cuando trabajamos con integridad hablemos lo que es ser transparente en nuestro trabajo ser ético hacer lo que establece la normativa en actual vigencia ha pegado a lo que dice la ley porque nosotros como dice el 23.318A de la responsabilidad por la función pública cuando entramos a trabajar en una empresa que sea pública somos servidores públicos y por tanto nos debemos a la sociedad por eso no solo que debemos ser íntegro sino tenemos la obligación de ser íntegro porque esa sociedad nos está nos está brindando esa oportunidad de que nosotros podamos servirlo desde el lugar que estemos desde el cargo en el cual nos encontremos en una empresa pública muchas gracias por su tiempo gracias 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 Gracias.